¿Cómo quitar el piloto trasero del Megane Sport Touré de 2014? Pues vamos a ver, justo aquí debajo quitáis esta plaquita que hay aquí, tenéis un tornillo, este tornillo lo quitáis y una vez que lo habéis quitado, veréis como de aquí del lado ya se os mueve y esto es a presión, primero tiráis de aquí hacia atrás, como vais a ver, tiráis para atrás y cuando tiréis va a hacer un clic, y aquí está yo grabando no puedo, pero esto hace un clic cuando tiréis, a ver si puedo enfocarlo, ahí está, esto ya está quitado, como lo veis ahí abajo, ese puntito blanco y ahora tenemos que tirar de aquí para sacar el otro, voy a sacarlo porque grabando no puedo y ya os lo enseño. Bien, pues ya ha salido el piloto y como veis el tornillo este que habéis quitado y aquí lleva como un tapón que lo ha metido y otro que va, son dos, y ya os digo, me ha costado la misma vida, me ha costado la misma vida quitarlo, pero bueno, aquí está.